Hola, soy Rosa Manzano. Voy a tratar de pintar una acuarela con esta imagen que seguro que estéis viendo. Tiene brumas, tiene unos preciosos colores de invierno, unos azules, malva, rojos, yo creo que puede ser interesante. Es que hay una serie de ángulos que son los que crean los diferentes planos muy interesantes. Bueno, pues aquí tenemos planteado una forma somera, es un dibujo de mínimos, pero que nos ayuda a determinar el último plano, el más lejano que habíamos dicho, los ángulos que se van perfilando aquí, como veis, en un modo absolutamente esquemático. Este sería el valle, que será ahí con nieve, la otra ladera de esta montaña, que está en un plano más próximo. Esta que aún lejana, pero ya está dentro del contexto de esta magnífica vista. Luego tenemos por aquí un conjunto de árboles que nos va acercando a esta ladera, que está justo en torno a la casa, que como veis la desplacé, no está tan en el centro como la fotografía, la desplazo a este punto que me parece más interesante, la hago un poco más pequeña, probablemente, pero bueno, nos ayuda con la composición. Y a partir de aquí hago la primera aguada. Bueno, pues estoy preparando un azul con cobalto, le pongo un poco de gris de peine y un poco de verde, porque pretendo tenerlo aquí preparado y reservado para cuando lo necesite en esta zona, en esta montaña lejana. Voy a seguir preparando las pócimas. Voy a poner tierra tostada, le voy a poner un poco de rojo de cadmio, porque con esta mezcla pretendo reflejar los árboles contrastados con el blanco y precioso. Bueno, y por último, quiero hacer esto, preparar este color tan de invierno, ese malvazulado muy de invierno. Bueno, empezamos dando una aguada. que nos sitúe en las diferentes masas. que nos sitúe en las masas. tratamos de reflejar el bosque que hay y que se va acercando al valle, nevado. seguimos acercándonos, respetando los diferentes espacios en blanco que sugieren la nieve. ¿scale arenas? 5 razones. Después de una Garda de Baja V, Vamos a poner nossa casa en blanco, 11ª Colin? Espead la escuela en blanco y21. Entonces licita la tierra puede resonate Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un segundo paso, voy a insistir según en qué sitios Con lo que teníamos previsto Voy fijando en las diferentes áreas Arrastramos el pincel De manera que vamos sugiriendo La vegetación que hay Vamos a ver el pincel 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 Bueno, si os dais cuenta, ahora una vez que encajamos un poco con el color la casa, partimos de aquí y vamos suavemente alejándonos en estos planos diferentes, aplicando el color que nos dicta un poco la foto, pero de un modo muy suave, haciendo más hincapié en los primeros planos, lógicamente, y mucho más suave a medida que nos alejamos. La diferencia aquí a esta montaña que me Dios insinúa en la lejanía, porque a partir de ahí se plantea la situación de niebla que vamos a intentar que se vaya acercando por el valle hasta el primer plano. Y ahora sí que vamos a tener que dejar que repose, que seque un poco, con la intención de que la niebla, la bruma que vamos a plantear, no nos emborrache los colores, claro. Con esta brocha, que a mí me gusta mucho, que es un poco rígida, estiro un poco los colores, y colaboro con esa impresión que queremos lograr de niebla. Como veis, es una cosa muy fácil, pero muy eficaz. Por eso me gusta aplicar el color, esto muy seco, para en una segunda vuelta poderlo estirar con esta moda. No sé si. No sé si. Bien, pues ahora me doy cuenta que esta montaña, que es de la lejana, digamos, está un poco baja de color, probablemente. Y como aquí tenemos esta mancha bien oscura, yo creo que la voy a oscurecer un poco y que eso, además, va a dar un mayor protagonismo a estos árboles, a esas áreas. Vamos a reforzar un poco esta área, como habíamos quedado. Como veis, pienso que queda más equilibrado así. ... ... ¡Gracias! Pues aquí la casa, vamos a delimitar un poco las cosas, vamos a darle un poco de protagonismo, dado que está aquí en un plano muy cercano, y nada, es aplicar un poco de color, la casa solo se ve una pequeña parte, digamos, porque está sumergida aquí también en uno de los ángulos que decíamos al principio, es una casa con un tejado, característico de la zona, que permite que la nieve se deslice y que no haya problemas. Bueno, pues ya estamos aquí acabando con esta parte de la casa. Nos queda tratar de conseguir que la bruma que vemos en el fondo se vaya desplazando por el valle, lo vamos a intentar, hasta que llegue a esta parte, a este plano, próximo. Bueno, pues ahora vamos a intentar hacer esta niebla, esta bruma que aparece en la foto, y que a veces sale y a veces no. No, eh, también la cosa es así. Se trata, como veis, de acariciar con la brocha. Ahora, preparé un azul con el acín cobalto y un poco de gris de peine. Preparé un caldito. Pues nada, arrastramos suavemente con el pincel, un pincel petit gris, suavín. Bueno, en caso de que no se consiga de este modo, siempre nos queda el poder arrastrar con la paletina. Cuando veo que el resultado obtenido no se ajusta a lo que yo esperaba, pues lo que hago es forzar un poco con esta paleta. Vamos a hacer las veis cuenta, a ver cómo va. Bien. ¿Vale? ¿Vale? Nos queda el último paso, que el último paso digamos que es cuatro detalles que completan esta acuarela. Pues nada, ahora rematamos la acuarela. Mira, habían caído por aquí unas gotinas, entonces aprovechamos para poner cuatro ramas. Queden... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!